Coge la llamada y fórrate 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 Estás a una llamada y fórrate Solo una llamada y fórrate Solo una mamada y fórrate Coge la llamada y fórrate Ey Don, acabo de llegar a la capi Me he enchivado que la fiscalía va detrás de mí Ha habido un topo todo este tiempo Me han dicho que tienen grabaciones En las que me comprometo y a ti también Un momento, vigila tus palabras Quién sabe si esos cabrones pincharon la llamada Creo que sé quién es el chivato En ese caso deberíamos hacer un Isabel Carrasco De todos modos espero hacer negocio Sobre construir y ya sabes qué Ya sabes dónde socio Y luego brindemos con champán Mientras nieva bajo la luz de cinco estrellas Y pasamos un buen rato Queridito amiguito mío del alma Que me dices que me cuentas Qué cojones pasa si eso es así Lo veo todo oscuro como mi traje negro a medida de raya diplomática O esa moto que me pillé Sí, la Yamaha Y ahora na en el club náutico con chicas neumáticas Sí, también son bastante simpáticas Joder vente y hablamos de lo que sea con calma Respiro humo dunco iba a facturar sin IVA Ver planos, trazar avenidas Luego enviar la pasta sucia a Suiza Tranquiestato controlao, partes pa' la fiscalía Hay pa' todos, pa' ellos y pa' ti Favores e intercambio, rollito caciquil Pero tío, yo no soy más que un aprendiz El más grande, el primer PIM, don Jesús Gil y Gil All righty, me pregunto si estuviera aquí Qué consejos me daría para despegarlos de mí Acusaciones de malversación y sobornos No pueden aceptar que somos dioses superiores Son tontos e infelices Jueces que no acepten el cheque Un milloncete de fianza lo pago en un periquete Mi criada lo encontrará bajo el cojín del sofá Pero ahora dicen que el indulto me lo quieren quitar De nueve años a seis, a nueve meses y bajando más Los pobres rojos pocos se reirán Así que don, guárdame algo de farla Que como el turrón para Navidad Ya habré vuelto a casa Ya es noviembre, hijo de puta La entrada de Yo me matas en prisión está cada vez más cerca La audiencia provincial de Madrid Ya ha notificado al expresidente Balear Que puede pasar a recoger su orden de entrada en prisión Una vez la tenga en su poder Tendrá cinco días para entrar en la cárcel Que haya elegido y empezar a cumplir sus nueve meses de condena Por un delito de tráfico de influencias En el caso Palmanena